Tú La que a diario se pregunta si te amo Tú, la que se queda en mi vida Tú, mi amante Tú, la que guarda de razón, una obsesión Tú, cómo hacer para que entiendas que este amor Tú, lo más allá de las fronteras si me miras Tú, quien me ata, me libera, quien me arde y quien me quema Tú, quien me lleva a la locura, quien me hiere y quien me cura Me muero si no puedo verte Tú, quien me lleva a la locura, quien me hiere y quien me cura Me muero si no puedo verte Tú, la que a diario se pregunta si te amo Tú, la que se queda en mi vida Tú, mi amante Tú, la que guarda de razón, una obsesión Tú, cómo hacer para que entiendas que este amor Tú, más allá de las fronteras si me miras Tú, quien me ata, me libera, quien me arde y quien me quema Tú, quien me lleva a la locura, quien me hiere y quien me cura Me muero si no puedo verte Tú, quien me lleva a la locura, quien me hiere y quien me cura Me muero si no puedo verte Tú, quien me lleva a la locura, quien me hiere y quien me cura Me muero si no puedo verte Tú, quien me lleva a la locura, quien me hiere y quien me cura Me muero si no puedo verte Y tú, quien me lleva a la locura Me muero si no puedo verte Me muero si no puedo verte Me muero si no puedo verte